La afición de los colombianos por la ranchera se volvió producto de exportación. Créanlo o no, un grupo de mujeres mariachis de Bogotá irá a México para tratar de ganarle a los charros de allá. Carlos Cárdenas. María Cristina, son 13 colombianas que se bautizaron las divas de América y que quieren demostrar con su música que merecen un escenario más grande que la avenida Caracas de Bogotá. Estas 13 mujeres consagradas a los quehaceres del hogar, fieles a su compromiso conyugal y vanidosas por heredad. Vieron su destino en una hermandad. Somos madres cabezas de familia. De diferentes partes de Bogotá salieron seguidoras de Vicente Fernández y por eso se dedicaron a cantar. Conformaron un grupo mariachi que por accidente encontró su destino en una página de internet. Hace dos meses, Olga, la directora de las divas de América, inscribió su grupo a un concurso nacional e internacional promovido por el gobierno de México para celebrar el bicentenario de ese país. Me quedaron grandes. Participaron 39 mariachis de todo el continente americano y de Europa y las ganadoras fueron las colombianas. Se enviaron creo que 48 videos. Mientras celebraban la gran noticia, las llamaron a otra misión. Era un cumpleaños. Las delicadas, vanidosas, tiernas y sensibles estudiantes y amas de casa aprovecharon su cliente para celebrar. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo dando vueltas por el mundo, es increíble Y al final, las 13 muchachas de las 4 latitudes de la capital se despidieron contentas porque saldrán de la Caracas a México para celebrarles el bicentenario.